Por supuesto que cambió, cambió. Nosotros estamos jugando en la Liga Nacional desde el primer minuto de juego hasta el último. Porque el año pasado hubo seis equipos en un punto y terminó esa tablita por diferencia de gol. Y también para arriba, ¿no? Por ahí perder puestos, perder localía. Bueno, me parece una cosa muy buena. Porque la competitividad dentro del campo se contagia afuera, el buen juego te da rédito. Y ante la ausencia de Super 20, nosotros hemos jugado amistoso, que nunca desde que estoy yo hemos jugado amistoso. Nosotros tuvimos la suerte de tener un torneo que nos ponga en exigencia rápido, que fue el de Colombia. Y con eso me parece que estamos bien. Pero la Liga tiene esa exigencia inicial. Ya lo hemos visto en todos los partidos, como vos lo describiste, que hay un juego hasta el último minuto. Sabemos que nuestra identidad va a mejorar muchísimo cuando tengamos el plato incompleto. Porque vamos a ser más agresivos, vamos a poder defender mucho mejor. Vamos a no sobrecargar tanto en algunos jugadores, sino repartir mucho más el juego. Y que fue nuestra identidad el año pasado lo que nos llevó a conseguir el título. Sí, creo que lo más importante que hizo Peñarol fue mantener la base de jugadores. Eso siempre te da un plus al momento de arrancar la próxima temporada. Obviamente igual, como te dije, estamos trabajando por ahí los nuevos para moldarnos algunas cosas. No deja de haber un entrenador nuevo, por más que es un entrenador que conoce la Liga y que nos conoce a nosotros. No deja de ser también para los chicos que estaban una idea nueva. Entonces, nada, tenemos que tratar de moldarnos eso. Peñarol creo que lo que busca es repetir en fase regular lo que hizo la temporada pasada. Tratar de meternos entre los primeros equipos. Pero para eso hay que ir paso a paso, hay que ir construyendo. Es un equipo en construcción, muchos jugadores nuevos, muchas bajas en el equipo también. Tenemos tres fichas menos, falta Faka por lesión. El Potri que está habiendo de Venezuela y hay una ficha menos en el equipo. Por ahí eso se hace un poquito corte de la rotación y se nos ve al final del partido un poquito fatigado y no nos salen las cosas. Pero bueno, como te dije recién, esto está recién arrancando. Es un equipo en construcción, nos vamos conociendo. Ganando, perdiendo, hay un montón de cosas que todavía tenemos que mejorar. El volumen de juego ofensivo creo que estamos lejos de lo que pretendemos o para lo que estamos trabajando. Pero creo que en defensa por momentos hacemos las cosas bien y las corridas no están dando de comer. Entonces, bueno, tenemos que tratar de ser más efectivos en esas corridas porque muchas veces corríamos y desaprovechamos. Así que nada, creo que tenemos que seguir construyendo, pero bueno, está bueno hacerlo en base a la victoria. Se hace muy, es muy grande esos bajones que tenemos que no los sabemos manejar. O sea, se hace una sucesión de error tras otro error. No nos cuesta cortarlo, tenemos que madurarlo como equipo, que trabajarlo y nada. Y asumirlo como un problema que estamos teniendo hoy y nada, y trabajarlo. Se fueron 20 temporadas de liga, de experiencia. Pero bueno, la idea es suplantarlo con Dom, con el extranjero que se moldó bien, no es egoísta, es buena persona, que suma mucho al grupo y juega bárbaro. Y bueno, Pedro también tiene mucho más protagonismo porque es el cambio de Javi. Y en la base, bueno, quedó Gastón, yo, Franco también puede jugar, vamos a jugar de dos. Así que creo que la idea se puede mantener, ¿no? A pesar de las ausencias, tenemos material para continuar con la filosofía de Diego que viene dando resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!